hola cómo están hoy vamos a preparar unos plátanos con chocolate y van a ser congelados y también vamos a preparar unas fresas con chocolate y también van a ser congeladas y bueno esto va a ser a petición de mis hijos que querían que se los preparara este bueno esto lo que vamos a necesitar tengo aquí dos libras de fresas y tengo también unos plátanos esto también lo quise hacer y porque es buena idea de cuando ya los plátanos se nos están está haciendo pasaditos y también están buenos porque es cuando están bien dulcitos los plátanos entonces también tengo unos palillos para para ponerlos aquí y también tengo unos esprincos de colores y este y tengo una libra de chocolate es cobertura de chocolate también hay chocolate que se que está en como en tabletitas también hay de ese también hay bolsitas de chocolate y también en las bolsitas de chocolate también se meten en en ollas con con agua caliente y hay de diferentes tipos de chocolate para para los plátanos o para fresas y también aquí tengo almendras y están tostadas para ponerle a la a los plátanos y a las fresas cuando ya estén cuando ya los vaya a cubrir de chocolate ahorita las voy a quebrar para cuando se los vaya a poner porque están están muy grandes y también tengo nueces y también ahorita las voy a quebrar y también aquí tengo chantilly para ponerle también cuando cuando los niños vayan a pedir y nada más que se las quise enseñar esta también la pueden comprar en el fray o si no también venden en el walmart este venden los cartoncitos venden como 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 la venden líquida la crema y ya nada más se 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 bate en la en la batidora y ya queda así también entonces este vamos a empezar a a ponerlos los plátanos en los palillos primero lo que vamos a hacer vamos a cortar así los plátanos a la mitad este como está un poquito así feito de enfrente lo vamos a cortar de aquí y vamos a estos palillos nada más tenía estos poquitos chiquitos y lo que vamos a hacer vamos a ponerlo de aquí así y así lo vamos a estar poniendo y vamos a estar haciendo lo mismo con nosotros entonces los vamos a apelar y así es como van a quedar ya en este este es del refrigerador del congelador y así lo vamos a estar poniendo para meterlos a congelar ahí yo estoy en ese que ya quiero seguir poniendo miren así quedan y ahora vamos a poner las fresas ahorita voy a seguir haciendo los plátanos nada más que les quiero este decir cómo cómo se se van a seguir haciendo y las fresas las voy a poner en estos grandes entonces vamos a poner una de los más grandes es una fresa más grande a mero abajo y luego vamos a poner una más medianita aquí y se van a ir recorriendo y se pone una más chiquita hacia arriba entonces ya se va acomodando acá y así se va haciendo y así se va acomodando entonces así vamos a seguirlas haciendo y así vamos a estar haciéndolas todas y ahorita vamos a yo las voy a seguir haciendo y ya cuando termine de hacerlas todas ya se las voy a enseñar las fresas y todos los plátanos cómo quedaron cuando ya estén todos congelados entonces ya ahorita voy a quebrar las las almendras con con este martillito que tengo aquí para para cuando ya salgan las 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 fresas y los plátanos voy a cubrir las fresas y los plátanos con almendras y este con con estas almendras se quebran bien rápido se quebran bien rápido las almendras y así voy a estar quebrando todo esto a ver ahorita voy a seguir quebrando esto y luego voy a meter a congelar todo esto y bueno entonces este ya estuvieron listas las fresas y los plátanos este las fresas duraron de dos a tres horas en congelarse y los plátanos y durar un poquito más de hecho todavía les faltó los plátanos y duran duran mucho más duran como unas seis horas pero ya las quise empezar a hacer porque ya mis hijos ya ya han que ya quieren este comer entonces así es como quedaron las fresas esto también los hice de dos para una niña más chiquita y el chocolate también este ya está ya está listo ya está deshecho así es como como quedó y también este les quería decir este también se puede deshacer de esta forma yo estoy ya lo tengo aquí listo para decirles de que también se puede deshacer en una en una ollita así con agua se pone el botecito este es así donde viene el chocolate que yo hice se pone como más o menos aquí si el chocolate que ustedes van a hacer viene en un botecito así se pone a más o menos aquí de agua hasta aquí de agua en la olla y ya se deja hacia a fuego lento y así se está moviendo por dentro el chocolate igual aquí se pone una olla más grande y se pone más o menos hasta la mitad del chocolate y si no pues el chocolate se vacía en un recipiente donde se pueda meter al horno de microondas y en el microondas se puede estar deshaciendo y este y bueno entonces vamos a empezar ya a cubrir las las fresas y los plátanos de chocolate entonces vamos a empezar así se tiene que escurrir lo más que se pueda la la fresa ya cuando se haya escurrido un poquito más así se levanta y solita se va a ir secando porque ya está ya está congelada la fresa y luego luego se pasa a lo que la vayan a querer con lo que la vayan a querer cubrir como aquí estas son las almendras que les había dicho entonces así no le voy a echar muchas así y ya éste se pone aquí donde vaya a ir aquí lo voy a poner entonces vamos a poner más y ahora voy a hacer ahora una de nuez y ahora voy a hacer ahora una de nuez así quedan se pueden hacer de de muchas muchas infinidades de de cosas también se pueden hacer de de coco se pueden hacer de pues de muchas cosas de estos espritos también se tenía yo bien poquitos porque estos son con los que hago yo las las galletitas cuando les hago a los niños entonces estas yo tenía bien poquitos pero de estas les voy a hacer bien poquitas a los niños porque pues como les doy yo bien poquitos dulces entonces les voy a hacer bien poquitas entonces ahora voy a hacer de este plátanos de estos plátanos voy a hacer de los demás abajo porque son los más congelados los de abajo y 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 se los tenemos en el refrigerador y pueden estar ellos comiendo. Y así pueden estar comiendo ellos. Entonces, estas son las de chantilly. Estas son las de almendras. Estos son los plátanos de almendras. Las fresas. Y otro plátano. Y otras fresas. Y así. A ver, tenijo. Ayúdame a agarrar unas fresas. Estas de acá. ¡Jerry! Ya compré las cosas. Entonces, así es como queda. Ojalá y les guste la idea que les di. Denle like al video. Compártanlo. Y muchas gracias por haberlo mirado. Hasta luego.